Mira y el pueblo me espera con la protección Pa' clarear los cueros pa' empezar rumbo Oh no, que lo loga Escucha a San Juan Bautista, me voy pa' acá Ay, ay, suenan los tambores, vamos a bailar Háganle la rueda, pues llegó San Juan Oh no, que lo loga Escucha a San Juan Bautista, me voy pa' acá Ay, ay, subo la montaña, buscando el camino La gente le canta en la orilla en río Oh no, que lo loga Escucha a San Juan Bautista, me voy pa' acá Ay, lágrimas de gloria Ya, this is, you know, this is Very, very big surprise, you know They haven't, no road, you know, only boat You know, from Chua, Choronina to Chua It's a very good experience, you know, yeah And there's sometimes a big wave But it's, oh, it's very nice view There's a lot of nature, a lot of rock A lot of in the bird, a lot of in the Sometimes you're watching the tissue I mean, it's a very good experience It's a good impression Oh no, you know, you know, it just You know, but it's been onGoldice You know, Lord, you know, you might You know how you think about your hand Y los negros bailarán Y los negros bailarán Ya sabes que las 12 personas están muy puras Estoy muy sorprendido por internet, por móvil Estoy muy sorprendido A veces las personas le gustan a YouTube Y a veces las personas le gustan a la humanidad Y la canción es muy caliente La canción es muy caliente Es el sabor de mi cacao Es el sabor de mi cacao Eso es lo que tiene los negros de chuao Eso es lo que tiene los negros de chuao Dulce y chocolate salen del cacao Dulce y chocolate salen del cacao Y el sabor lo tienen los negros de chuao Y el sabor lo tienen los negros de chuao Es el sabor de mi cacao Es el sabor de mi cacao Eso es lo que tiene los negros de chuao El mejor del mundo es nuestro cacao El mejor del mundo es nuestro cacao Y el que se encuentra en el pueblo de chuao Mira que se encuentra en el pueblo de chuao Es el sabor de mi cacao Es el sabor de mi cacao Eso es lo que tiene los negros de chuao Eso es lo que tiene los negros de chuao ¡Güento Maestro Usuri! Gracias. ¡Gracias! Today, I get up in the 6 o'clock, then we go to the fish in the boat. Oh, this is fantastic, you know. This is sometimes tuna or some other big fish. And also, it's amazing. It's very easy to get some fish. Why? I don't know. It's a Venezuela fish, you know. It's very easy to get. You know, today, I met the children two times. Because yesterday, I played there. Then, maybe in the child, it's a little bit more relaxed, you know. Also, in the child, in the change clothes, in this non-official, then it's relaxed, yeah. I think it's good in the conversation. And it's supposed to be so common that, in the picture we've been working on it. Gracias por ver el video